bueno pues muy buenos días señores gracias a dios regresamos una vez más aquí a silverwood ya tenía días que no venía acabamos de llegar a las 6 15 de la mañana estamos aquí en el lugar de las de la marina vamos a tratar le vamos a usar anchovies vamos a usar lombriz patona y lombriz de sangre a ver con cuál nos trae la suerte a ganar a que sea uno o dos pescaditos señores a todos suscriptores gracias por todo el apoyo gracias a todas las personas que también miran los vídeos que no se han suscrito si gustan suscríbanse este yo trato de poner lo mejor que puedo ahí buen contenido en una cosa o en otra días pasados andaba ahí en las palomas pero también no quiero aburrirlos a mucha gente que no le gusta la cacería quiere que seguimos con la pesca ahora me vino a acompañar a un amigo que lo voy a presentar aquí ya lo conocen ustedes a él él es a erwin el chapín 500 pescando con el chapín este chaparro que está aquí nos lo hemos llevado a dar todo el tiempo ya tenemos tiempo conociéndonos hemos andado en varios lugares y ahora nos tocó estar con él aquí así de chapín buenos días buenos días Ubaldo muchas gracias ahí por la invitación pues la verdad que si no había sido por usted yo no vengo a pero pues le agradezco mucho aquí vamos a tratar de ver a ver si le sacamos unos pescados aquí para que puedan ver nosotros aquí como los agarramos y todo para que los vean en la comodidad de su casa o donde quiera que nos miren se les agradece mucho saludo para todos los suscriptores de aquí el amigo Ubaldo y pues a ver qué dice Dios muchas gracias chapín y ya saben muchachos este si gustan ahí suscribirse al canal de este muchacho pescando con el chapín tiene tiene un bonito contenido en varios lugares también en uno en otro así de que ahí se lo recomiendo y seguimos a ver si agarramos alguna o dos capturas estaremos ahí al pendiente con ustedes vamos a ahí tenemos las cañas y ahí está miren pero todavía no les ponemos carnada lo que queremos es llegar temprano está haciendo un poco de viento está muy bonito el día pero más tarde se va a poner calientito ahí estamos señores buenos días bueno pues aquí acaba de picar el primero miren señores ahí está jalando bonito a ver si nos logramos traer porque está un lugar ahí que no nos da quebrada no me sé de dios ah señores ahí empezó ya el amigo Ubaldo la primer presa a picar a agarrar falta ahora que lo lo arrimemos tiene con suerte mirándolo a ver si como te digo eso nos atora porque hay lugares pequeñitos aquí ojalá que no ojalá que no no me sé de dios no me sé de dios sí un tabla la red saludos don ignacio cortes mire qué bonito trabajo está haciendo sus cañitas que nos hizo ahora falta que saquemos este animalito porque me gusta para que sea un chate ojalá no se nos atore porque ya ya se nos bajó acá donde donde no me gusta ahí viene poco a poquito ahí viene bueno pues parece que llegamos con suerte por pronto ya pico a primera hora ya si ya más tarde más bien si podemos sacarlo porque se nos atora y mire nomás mire nomás que chula mire nomás mire nomás hasta se expande a la vara va a ser un bagre va a ser un bagre donde andas va a ser un bagre y va a estar bueno si logramos sacarlo y andas chulo que no te miro que chulada este colo ojalá 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 lo saquemos a ver a ver a ver ahí viene ahí viene y viene bien cuanta que tiene la caña mire nomás ah chulada bonito que se jala estoy usando hilo de ocho libras ojalá y logremos sacarlo una mañana fresca un poco de viento pero parece que no está afectando mucho el viento miren señores, dejé descansar las palomas un rato por venirme aquí al al lago no me gusta para que sea magre estamos a 80 pies de hondo no lo miro ahí viene le estoy cansando y me está cansando así es de que miren señores esto es lo bonito, lo que más me gusta a mi que se doble la caña es la adrenalina que nos atrae a cada lago ahí viene estoy ganando pero de lo dicho a lo hecho todavía falta mucho trecho todavía no miro nada ya lo miré ya lo alcancé a ver es un magre y es un magre bueno a ver hijo espérate vamos a meterlo abajo meterlo abajo ahí está ahí está miren nomás qué magre son qué chulada de animal acaba de acaba de caer ahí está miren nomás qué magre el que agarra la hija de mi gubaldo wow ya ya se quito el cero ya mire ya por lo pronto ya ya sacamos algo no hay unas tijeras las pinzas que uso oh aquí están no otras bueno vamos a ver qué chulada este animalito que acaba de salir yo dijera que animaló verdad no está grande quiero un poco de abajo porque de arriba se me va a ir está grande está enorme señores miren lo que acaba de salir ahorita aquí es el servo gracias a Dios ya primer primer lance que hago primer magre que se pega miren señores ahí está para qué pero vean que chulada está saludos para todos y seguimos seguimos en la pesca muy magre que está miren nomás miren nomás miren nomás señores ahí está si mira el gordito qué bonito chilla la piola ahí está allá picó me lo traigo mira ahora falta que lo traigamos que lo saquemos primeramente Dios lo vamos a sacar vas a ver es otro magre yo creo aquí vamos a visitar esto es otro magrecito está jalando igual ¿cuál que el primero? el primero el pochito me mira la jalaba una ahí viene bueno amigos segundo pique de la mañana acá estamos otra vez con el amigo baldo que ya le volvió a picar otro ya es el de la suerte ahí como pueden ver pues ahí está jalo ahorita otra vez de nuevo eso es bueno empezó la actividad a ver si logramos sacarlo ahí lo miramos ahí señores vamos a estarle mostrando el video nuevamente y en el otro no alcanzamos ni agarrarlo con la neta si ese está más pequeño qué bonito le hace la bala también es una chulada cuando las hasta las las pandejan ahí a ver si viene bien agarrada a veces aquí suele tendrían la orilla ojalá y no me le tiro encima los strippers no han querido pero como quiera este va a ser bagre entonces no lo miro todavía no ahí viene ya lo mire es bagre es bagre oh allá se mira te mira a blanquear otra vez ay está bueno arriba para acá hijo ay no le hace que te haga mal no le hace espérate espérate ahí está ya lo cachamos dale para acá hijo espérate ahí está mire nomás señores otro bagre otro que acaba de que acaba de salir ahí está amigos mire ahí está otro otro animalito saludos amigos mire nomás chulada de bagre está grandote venimos a los strippers a los bagres y están saliendo en los bagres señores así de que un saludo a todos seguimos pescando estos animalitos son bonitos que están picando y hay que aprovecharlos bueno señores seguimos en acción ok señores miren esto es lo que estoy usando un saludo de anchovy un líder de 18 pulgadas un peso de 3 cuartos de onza la lombria no la quieren ahora pero bueno vamos con el siguiente lance a ver como nos va cuando lances dos bagres este es el tercero quizás saquemos otro quizás no pero por lucha no va a quedar ahí está amigo gordito este chongo espero que no sabe lo que sabe sacar usted buen pique se dio por poquito se llevaba la caña ya se le prendió uno también ya para él reunirle allá lo trae y a ver por encima mira que está en la campana va a ser un striper viene muy arriba lo que sea pero que salga viejo al pacito mira que te dije espérame 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 chulado viejo felicidades chongo ahora si no son como los que sabe sacar chulado viejo llevó todo un truque otro pique más ya pegó la ahí ya se siente como pipers se siente como pipers señoles aquí estábamos peleando con el tracer pique puse el hombre de sangre ¿eh? ¿de acuerdo? ¿eh? puse el hombre de sangre de un pique ajá ahí viene oh si es la trompa blanca arrímate arrímate míjongira ahí no más paro viste yo te lo abrimos para acá de acuerdo ahí está ahí viene la espésta ¿eh? siempre aquí ahí viene ahí viene píjate la carne ¿cómo le haces? no te apures no te apures ahí está lo traigo bájame eso gracias papá ahí sí ya ahora sí ahí está bueno ¿salió? salió el otro el otro el otro striper ahí tiene menes ahora cambiamos ya después de los niños de sangre se empieza a picar de vuelta seguimos pescando señoras a ver la suerte nos está acompañando todo bonito todo bonito todo bonito seguimos bueno amigos aquí andamos todavía pescando ha caído un striper más y tenemos aquí un amigo que vino a visitarnos miren saludos saludos suscríbanse suscríbanse los likes no se cobran vino aquí a visitarnos y a mirar cómo va la pesca ahí va mire ahí va la pesca esos animalitos son los que han salido y ojalá y nos toque suerte ganar uno más dios quiera dios quiera gracias por venir un rato aquí a saludarnos combatir un rato lo bonito que que es acá la naturaleza Alex si no aquí saludando aquí a una gran persona antes que un pescador una gran persona muchas gracias a ti ahí se los recomiendo sigan sus videos y van a ver van a aprender mucho muchas gracias y no es mi amigo Chapin que no se raja y comiendo y comiendo aquí esperando a ver qué hora nos pica uno porque yo no he tenido suerte no 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 ya va a haber suerte ahí vamos ahí vamos poco a poquito tengo otro que es quien sabe no más vean el estilo vean el estilo señores no 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 seguimos pescando este es el cuarto pique que hay ahorita en la mañana el día sábado a ver si logramos sacarlo ya que a veces de la orilla se nos van pero como quiera lo disfrutamos de lucha le vamos a hacer sacarlo es debe ser un bagre porque está muy pesado ahí estamos miren Humaldus Pishing en acción saludos para todos seguimos pescando ya que le hemos tratado diferentes lagos el domingo estuve en Gregory Lake no hubo nada de pique no tuvo oportunidad de subirle nada para que lo miren el sábado estuvimos en Castell tuvimos un video de lo poco que sacamos ahora nos venimos a después vean las palomas y ahora nos venimos aquí a Silverwood ha habido buen pique están picando los bagres para si alguien gusta venir a pescar estamos en la marina de Silverwood con todo gusto los invito hay buen pique para que no se desesperen a veces se desespera uno porque no no hay pero miren ahí viene poco a poquito saliendo cansándolo ahí pues mi amigo se apagó se apagó chongu no le hace sigue grabando a veces no se nos entera acá donde no donde no quiero acá no quiero acá no quiero que se meta se mete ahí se atora ya se atoró es lo que no quería bendito sea Dios ahí está todavía pero está atorada la rojo a ver si sale es un bagre pero ni modo mira que se canse que se canse no hay otra aquí hay unas líneas de cables vamos a agarrar si si aquí está ahí ando otro aquí ando dice mire póngale póngale la ya se atoró de modo seguiremos pescando a ver si se atoró ángel ahora sí que la sacó bien hijo mira para acá mira está bonita no es scrappy sacale no no es scrappy es bluegill felicidades hijo mira que chulada de bluegill sacaste mira nada más ahí está la bluegill de ángel que sacó él hizo su nudo él puso su anzuelo y miren la edad que tiene él cuántos años tienes hijo 8 8 años pero bien activo el carajo y la que sigue mijo ahí está quítale quítale el anzuelo y la que sigue chulada muchacho y ahí está ok señores pues este damos por terminada la pesca el día de hoy aquí con mi amigo chongo pescando con el chapí y ángel que sacó su su bluegill me dio mucho gusto mirar lo que hizo su propio yudos hermoso anzuelo que sacó su pescado felicidades mi hijo ahí sacaron sus dos starpers yo que sacó un par de 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 salieron ahí nos fue bien este el día de hoy ahí tratar de dejar donde picar pero como quiera cuando vices y cuando vienes con esas presas que llevamos ya que señores fue todo por el día de hoy ya pues un saludo para todos amigos gracias por todo acompañarnos esperamos ahí está usted estábamos el tiempo no hizo así lo que jajajaja gracias tengo gracias 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 ven ahí por el saludo un saludo para todos amigos los invitamos a suscribirse y que sigan viendo ahí nuestros videos saludos gracias 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 ¡Gracias!